Y aquí en un club bien privadito, los amigos más queridos nos encontramos acá en la fiesta de los disfraces, de la alegría, del ha halloween, con todo listo, preparado para hacer una recepción espectacular, miren la bienvenida, ahorita les muestro el buffet, pero ahorita miremos las personalidades que tenemos aquí, mi hijo, actitud, aquí está mi hijo, wow, tenemos hasta chino fotógrafo y todo, como es que se llama, su persona, como se llama? Mi nombre es emperador Calculito, Calculito, es un placer saludarlito, yo soy Kagasaki y aquí tenemos verdades, de toda la China se vino aquí la Chinamenta, poco a poco les voy a ir mostrando a cada uno, uy que lindas, y como te ha gustado yo me presento a ustedes, yo soy Kagasaki y estoy muy contento de estar, bueno, Kagasaki y mi familia, pasándola divertido y apenas esto está comenzando, apenas está llegando, ¿de dónde viene eso, Merced? Oh, y apenas estamos llegando, ese es el menú seleccionado para hoy, se llama todito fresquito, linsada, olive oil, balsamic, ese se llama, burroquiae, brócoli with sesame, sanito, 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 llaman es, spread bright, tsuguta, sweet and sour, ese se llama, todidegukle, ese es el de birthday cake, uy como que hay alguien comiendo años acá, y sigue aquí mira, pollito pa chiquito, toito fresquito, burroquiae, y sigue todo, tremendo plato chino, con todos los chinos y las chinas, ¿y dónde están los palitos chinos? No los pusimos en la cabeza, porque ahora son de adorno, no los comemos, no los comemos, latino que se respete, no come con palitos chinos, ¿sí es lo que no? Los palitos son como que se hacen después de cuando le cañemos, mire ahí está, los palitos en la cabeza, con los que se sirven el arroz los chinos, nos los pusimos en la cabeza, y pintaditos y todo, buen apetito. A continuación vamos a aprender un poquitico de chino, cochino, con la tichercita china, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa, che menina, ¿qué significa esto? Significa, baboyo. Sanitario en chino, sanitario en chino significa, olinal, olinal. Y ya se nos durmió un invitado, el primer borracho, el primer borracho, se llama borrachito, ya quedó penteado. Pues claro, no es que tenemos también, lo mejor del licor así, cervecita corona, hay tequila, hay broncito, hay de todo, hasta mujeres, de todo acá, vean, la familia. Entonces le damos la bienvenida a la fiesta, y que la gocen mucho, le damos el micrófono a la esperanza. De paso, ella es la presidenta de la Casa Cultural Colombiana actualmente. Adriana Pazos. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí, como cada año hay muchas caras nuevas este año. Hay otras que no están, pero hay bastantes que se han venido acompañando por los últimos 6 o 7 años que estamos haciendo esta fiesta. Como todos los años, vamos a hacer un pequeño desfile. La idea es que se sientan bien haciéndolo, el que no quiera pasar, le toca. La presentación oficial de cada familia. Le da esa fotógrafa, ah, la Cleopatra de fotógrafa. Los invitados de Egipto, unos invitados especiales esta noche al Palacio del Cristo. El faraón y su tercera esposa. El faraón y su tercera esposa. Y la va a rifar, la va a rifar esta noche, la va a rifar, sí. Va a rifar la de tercera esposa, sí, sí, sí. Sí, yo me conozco Yotocorraja. Yotocorraja, ahí está Yotocorraja. Gracias por la ciudad. 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 ¿Es no lindo? Encontrase uno aquí con las familias. Demostrándole a los hijos que no necesariamente tienen uno que ser un chiquitín para disfrazarse. Hacemos con simpatía. Este es Javier Martínez. Ahí es donde lo ven. Un matemático hasta raro. Me suena bastante inteligente. Y aquí es conocidísimo porque tiene los mejores tamales colombianos de Canadá. Las Chinas Girls. No las Spice Girls ni las Spice Girls. Las Chinas Girls. Oye, qué coreografía y todo. Mira. Mira, mira. La de verde. Oye, mira. Lilianita. Ay. Santirita. Y la diva. No, 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 no. Mejor dicho que coreografía. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Cómo se dice corrupción en chino? Corrupción en chino se dice chanchucho. 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 ¿Cómo se dice no tengo dinero? Chinchinko. 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 ¿Tú sabes cómo se dice terremoto en chino? No. No queda ni caca. No queda ni caca. ¿O es japonés? No queda ni caca. Ahí está Lampal. Sí. Mi chica. Y mi chico. Gracias. Gracias for the día. Ahí llamamos a Tutancancancón y a Tutancancana. Estaba bueno, estaba bueno Muy bueno, muy bueno Yo si casi me vengo y te corto el pirulo Ahí están Aquí tenemos a Me como toditas Yo le entendí que me como toditas Toditas, toditas No tengo platita y mi casa chiquita Ahí están Suzuki y Mamamoto Le vendo su casita ya Ahí está Le vendo su casita ya Le vendo su casita ya Encuesta de la noche ¿Usted ha comido comida china? Sí ¿Cuánto tengo que pagar? No te puedes reír Bienvenidos a la foto del recuerdo de esta fiesta del Halloween de amigos y desconocidos que en una noche de otoño de este octubre se reúnen para pasarla sabroso y volvernos niños por una nochecita disfrutar de una velada bastante sana, bastante colorida y cada año es con diferentes motivos. Hoy le corresponde a China El año pasado fue a Roma Aquí estamos disfrutando de esta gran velada Los que falten Se armó la parranda Y aquí hasta la una de la mañana El año pasado fue a Roma ¡Muva aquí! Jumbo aquí ¡Gracias por ver este video! ¿Vale?